Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Morejón de cirugía plástica y vamos a responder a algunas dudas también que tiene Ligia, que nos diga bien y tal. Bueno, doctor, y después de la cirugía, ¿en cuánto tiempo podría volver a hacer mis actividades normales? Muy bien, la cirugía dura una hora y media, después, en la mañana, se va en la tarde a la casa, y una semana no puedes trabajar ni ir a clases, a la semana ya vas a poder ir a casa, o trabajar, tareas de oficina, y al mes y medio va a poder hacer ejercicios físicos o cualquier actividad, y la nariz va a ir deshinchando de a poco, digamos, al principio se va, un poquito al mes va a estar hinchada, y hasta los 6 meses va a ir deshinchando de a poco, y a los 6 meses generalmente ya deshinchó un 95%, el primer mes deshinchó un 80% la nariz, hasta los 6 meses un 95%, y hasta el año o 12 años un 5% más, que son cambios mínimos. Los invito a consultar en la clínica Doctor Morejón, Cirugía Plástica.